En la Balvinas, Hugo, hallábamos, Armonía 10 Y para Boque, Cantaza No vayas con él, no por favor, yo te lo pido No vayas con él, por nuestro amor, vente conmigo No vayas con él, si soy pobre, es un pecado Con el tiempo por ti, yo te daré lo que has soñado Es una ilusión, mi amor no pierde la cabeza Yo te enseñaré que hay algo más que la riqueza Tómame de la mano y caminemos al futuro No vayas con él, por este amor, es que soy puro No vayas con él, me trae lo que has soñado Pero espera un poco, espera un poco, por favor No vayas con él, no por favor, yo te lo pido No vayas con él, no por favor, yo te lo pido No vayas con él, por nuestro amor, vente conmigo No vayas con él, si soy pobre, es un pecado Porque el tiempo por ti, yo te daré lo que has soñado Es una ilusión, mi amor no pierde la cabeza Yo te enseñaré que hay algo más que la riqueza Tómeme de la mano y caminemos al futuro No vayas con él, porque ese amor es lleno y puro Es una ilusión, mi amor no pierda la cabeza Yo te enseñaré que hay algo más que la riqueza Tómeme de la mano y caminemos al futuro No vayas con él, porque ese amor es lleno y puro Y no me ha con él, bien Me escuchas bien, mucho que haces bien ¡Suscríbete y activa la campanita!